¡Eh, Jeffrey! ¡Coins! ¿Qué? Mira, este es James. Oye, hazme un favor, enséñale todo esto. Enseñaré las reglas de la tele y los juegos. ¿Cuánto vas a pagarme? ¿Cuánto? Voy a hacer tu trabajo. 5.000 dólares, ¿te parece suficiente? ¿5.000? Los ingresaré en tu cuenta, como siempre. 5.000 dólares, 5.000 dólares. 5.000 dólares. Le haré la visita de lujo al hospital mental. Amigo mío. Ah, bromean, bromean, les encanta. ¿Vosotros sos los presos? No, somos los guardianes. ¿No has entendido por ti? De acuerdo, de acuerdo. Todo con buen amor, con buen amor. Aquí hay algunos juegos. Y aquí está... ¡Fuera! ¡Fuera! Estaba en mi silla. Juegos, juegos, ya hay juegos, y quieren salir. ¿Lo ves? Más juegos. Los juegos te convierten en vegetal. ¿Lo ves? Si juegas, tomas tranquilizantes voluntariamente. Seguro que te han dado algún sedante químico. ¡Drogas! ¿Qué te han dado? ¿Torafina? ¿Jaldol? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Conozco las drogas y las dosis. Es elemental. Tienes que tú llamar por teléfono. ¿Llamar por teléfono? ¿Llamar por teléfono? Eso es comunicación con el mundo exterior a discreción del médico. Ah, no. Oye, si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente en cuerda, infectarlos, y locos por todas partes, una plaga. La verdad es que muy pocos, muy pocos de nosotros somos enfermos mentales. No digo que tú no lo seas, porque yo sé, estás más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás aquí por eso. No estás por eso. Estás aquí por el sistema. Ahí está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, rodíllate, reza, los anuncios. Ya no somos productivos. Ya no nos necesitan para hacer cosas. Todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. De acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Los hechos, Jim, los hechos. Si no compras cosas, papel de váter, coches nuevos, batidoras computizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivo de radar incorporado, ordenadores activados por la voz. Vamos, cálmate, Jeffrey, cálmate. Sí, tiene razón. Es usted muy atractiva. ¡Ja!